¡Vamos a aprender el rancho esta noche! ¡No se puede quedar nadie sin bailar! ¡A ella sí le gusta el guaro! ¡A ella sí le gusta el guaro! ¡Ella es una hembra linda! ¡Qué belleza de mujer! ¡Se toma su par de tragos y se me pone caliente! ¡Me carga todo terreno! ¡A veces no sé qué hacer! ¡Cuando llegamos a un baile! ¡Ella pide su botella! ¡Lo que le sobra es firmeza a la hora de beber! ¡La mujer dos días emborrachan a la sangre! ¡Y uno no se da ni cuenta cuando empieza a amanecer! ¡Ay, chichi! ¡Ay, chichi! ¡Ella se hace nazar! ¡Todo me la miran! ¡La talla tenga que dar! ¡Si no me la quitan! ¡Cuánto tiempo de carnaval! ¡Tengo que apretarle! ¡Porque a esa muchacha, esa le quitan a la calle! ¡Ay, chichi! ¡Tiro y tiro! ¡Cuando se le subió el trago! ¡Y lo pico a la cabeza! ¡No le importa dónde esté! ¡Y me agarra lo que sea! ¡Si vamos a bailar mejor! ¡Le pide un traguito! ¡Y me dice! ¡Papi! ¡Pópate un poquito! ¡Que termina la barraba! ¡Se va a romper la cantina! ¡A pedir ronda y botella! ¡Para ella y sus amigas! ¡Y de camino a la casa! ¡Se agarra la pensadera! ¡Que tenga que dar la talla! ¡Para seguir la gozadera! Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta bella mujer? Que cuando escucha esta pieza le dan ganas de beber Con la botella en la mano, mujeres manos arriba Que si el parejo no aguanta, vaya y baile con la amiga Va de la cantina, con varias botellas Para sus amigas, en la gozadera ¡Ay, chichí! Va de la cantina, con varias botellas Para sus amigas, en la gozadera Y dice Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, la mano arriba Fringando, salando ¡Ey, ey, 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 ey! Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon un solo pie Pon un solo pie Pon el otro pie Pon el otro pie Hazlo loco Hazlo loco Ar lo loco Ar lo loco Ar lo loco Ar lo loco Yo tengo una morenita que le gusta la parranda Ella es una hembra lenta, qué belleza de mujer Se toma su par de tragos y se me pone caliente Me carga todo terreno, a veces no sé qué hacer Cuando llegamos a un baile, ella pide su botella Lo que le sobra es firmeza a la hora de beber Las mujeres dos días, emborrachan a la sangre Y uno no se da ni cuenta cuando empieza a amanecer Ella se hace nazar, todas me la pidan La talla tenga que dar, si no me la quitan Pa' tiempo de carnaval, tengo que apretarle Porque a esa muchacha, esa le hay que darle ¡Ay, muchacha! Cuando se le subió el trago, directo a la cabeza No le importa donde esté, y me agarra lo que sea Si vamos bailando, me pide un traquito Y me dice, papi, tómate un poquito Yo termino la parranda, se va rumbo a la cantina A pedir ronda y botella, para ella y sus amigas Y de camino a la casa, se agarra la pensadera Y tengo que dar la talla, para seguir la gozadera Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta bella mujer? Que cuando escucha esta pieza, le dan ganas de beber Con la botella y la mano, mujeres manos arriba Que si el parejo no aguanta, vaya y baile con la amiga Va de la cantina, con varias botellas Para sus amigas, para sus amigas, en la gozadera ¿Quién dice? Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Ricardo Santander ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Con un solo pie, con un solo pie Con el otro pie Con el otro pie ¡Halo loco, halo 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 loco! ¡Filmaciones, Raúl! ¡Unildamente ahí! ¡Ace, mamá, cita, ci! ¡Ace, mamá, cita, ci! ¡Ace, ace, 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 aze! Así mamacita, así Así mamacita, así Así mamacita, así Así, 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 así Oye, esto parece carnaval Y dice así Oh, you're ready This is all my property cheap Oh, you're ready 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 Looks like it's still Let's see Oh, you're ready 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 Y dice, arriba, 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 Dios mío, mi amor Bailaras conmigo, chichi Pa' que supiera de gusto Oye, y los que fueron a la escuela y dicen Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seguido son ocho Y ocho, dieciséis Amo de nuevo Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seguido son ocho Y ocho, dieciséis Filmaciones nobles, humildemente, ahí Y ocho, lasa, 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 lasa El hombre que trabaja y bebe Déjelo tener querida Oye, oye El hombre que trabaja y bebe Déjelo tener querida Oye, porque todo hombre tiene derecho a siete mujeres Siete mujeres Y el ñaño se lo regala usted Bueno, el ñaño que me tocaba a mí Yo se lo regalé a Emilio Y Emilio quedó con ese ñaño Oye, así lo dice la Biblia La Biblia dice que todo hombre tiene derecho a siete mujeres Y, oye, oye ¿Usted cuánto tiene? ¿Ah? ¿Ah? De malita De malita la que Benjamín De malita Emilio Ñaño se lo pasamos chiquitín ¿Qué? ¿Verdad? No